Muy bien, esperamos la orden de Belli Goymo, verá la Academia, parado frente a la pelota, las decía Milito, junto a Elbow, atacará la Academia contra el arco del riachuelo donde está el arquero de Boca, Agustín Orión, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando lo que resta de este Boca 1, gol de Caleri, Rasin 0, se frena, la cancha no está buena. Allí va Caleri, autor del único gol del partido, Caleri, anticipa, lo adivina, y le corta el paso Lolo, el ex central de Degrano de Córdoba, lateral para Boca. Para el equipo del Vasco Arroba Rena, que tiene el apoyo de su gente. Los sectores más afectados son los costados, que es donde está el declive del agua. Acompaña a Grimm y la pelota abandona el campo de juego, cedida. Por Marín, lateral para la Academia, lateral para Rasin, otro centro al área, de Agüed, le queda la pelota, vao por el empate, vao, gol, 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 gol. Gol de Rasin, a los 5 minutos salió a comérselo vivo a la Academia, la Academia, la Academia vive aquí en la Bomba Negra. Antes se la anularon a Milito, ahora un voleo bárbaro del pibe, Bo de derecha, cruzado, nada que hacer para unir, empata la Academia. Boca Juniors 1, Rasin Club de Avellaneda 1, Bo el autor del gol, Rasin vive aquí en la Bomba Negra. Explota muy bien los costados, les decíamos, Rasin, le bajaron bárbaro a la pelota a Bo. Este es el centro de Agüed, Milito de pecho con una enorme jerarquía y clase, para este tiro, para esta sentencia de Bo. Mejor Rasin, más decidido, más directo. Qué gesto técnico de Milito, qué decisión para esa volea de Bo. Va Caleri, estaba adentro, sí, sigue, que siga, dice Melioy. Centro de Caleri para Chávez, domina el zurdo, allí va Chávez. Le arro Chávez, otra vez Chávez. Qué cerca estuvo Chávez. Se ha salvado Rasin el partido. Lateral que hace rápidamente sobre el área. Y algo para Chávez. ¡Aja! Videla para adentro. Hay desintenciones defensivas en Rasin. En el área, espera, Mariano Echeverría. La jugaron cortita, la domina el zurdo Colazo. Colazo, Carrizo, Carrizo que mete. Chávez que cabecea. Así estaba ubicado el chino Sebastián Saja. Era una situación muy clara para Bo. Si Caleri la metía antes para Chávez, quizá esto ya estaría resuelto. Videla. Este es Acuña. Aquí va Acuña, se perfila. Es zurdo, vio, quedó claro. Bueno, bueno, centro para Bo. ¡Gol! ¡Gol! De Rasin, Bo. Se quedan todos pidiendo una mano. Créanme que para mí no hubo mano. Pareció mano. Pero claro, ya la estaremos repasando. Demasiado extendido el brazo izquierdo de la cabeza de Bo. Para mí, cabeza limpia de Bo. Sigue protestando, Rion, la cuestión que ya es cosa juzgada. La academia lo da vuelta en una tarde soñada. Para Gustavo Bo. El resistido, Bo. Tomándose revancha en la mismísima bombonera. Con apenas, con apenas 16 minutos lo gana Racing. Lo da vuelta a la academia. Racing 2. Boca 1. Gustavo Bo, el autor del gol. Desadvertimos de los enganches de Acuña y el centro y la precisión y el cabezazo de Bo. El cabezazo de Bo. Aquí hay un movimiento con la mano que parece generar duda en el arquero de Bo. O reproches, pero es lícitamente muy válido el gol. Y va Acuña, no más de zurda al arco. Va Acuña derecho, para liquidarlo a Acuña. Arriba. Eleva el remate el zurda Acuña. Habrá salida para Bo. El partido lo gana Racing. En esta tarde, ya casi noche de jueves. Nico Sánchez, el ex hombre de Nueva Chicago. Otro centro sobre el área. Espera Gigliotti. Piden penal, piden falta. No pasó nada. Era Magallán quien estaba en el área cayendo. Magallán vuelve a tomar ubicación. La pelota se va al fondo. Ya en la boca del túnel. Porque fue expulsado. Otro centro. El área sale Chino. Ságe casi en contra. Casi en contra. Lolo al córner. Tiro de esquina cedido por Lolo. Y es para Boca que va por el empate. Y por eso lo marca. Meli. Mete Meli. Y baja Chávez la pelota. Duerme en las manos de Saja. Bueno, Boca termina el arrebato. Al pelotazo sin sentido. Sin lucidez. Meli. Quedó mal parado Boca para liquidarlo a Acuña. La tira, la corre. Se la lleva Acuña. Aguante Acuña que está solo contra todos. Se desprende ahora Acevedo. Acevedo, Acevedo. Por arriba Acevedo. Tapó el arquero Lionlo que era la victoria de Racing. Tiro de esquina para la Academia que acaricia la victoria. Se va a terminar el partido. Pero este es heroico. La va a sacar por el contexto. Por todo lo que se daba. Señora, señores. Ganó, 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 ganó. Ganó Racing. Ganó la Academia. Ganó Racing Club de Avellaneda que sigue vivo. Ganó, 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 ganó 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 CC por Antarctica Films Argentina